buenas tardes y les vengo a presentar otro vídeo van a decir ustedes que sólo de la calle les tomo vídeo pero me gusta me gusta aquí aquí están arreglando las calles ahorita la están arreglando para que quede muy bonito vamos a la casa porque viene a ser un trabajito ya vamos a la casa a descansar ya para para mañana ya estar listo yo creo que ya les enseñé una vez por aquí hice un vídeo marano marano Un saludo Vean las grandes Lo grande Lo plano que hay Que hay aquí La ciudad de Verde La ciudad de Verde Host A ¡Suscríbete al canal! aquí están haciendo un puente también y y y y y y y y y voy a hacer este video un poco cortito para que no se aburran ahí los vemos hasta el próximo video